Juan Martín Guevara Me imagino que por ahí viene la mano Supuestamente si Porque también uno puede saber cosas de alguien Pero a veces no sabe nada de su familia Entonces quisiera que usted Hablare de usted Bueno en el caso mio Es doble Me preguntan siempre El tema de que quiere decir O que sucede cuando uno es hermano De un personaje como el Che Lo que pasa es que en este caso Es doble He sido militante Hoy digo militante De otra forma Como lo era por los años 60 O 70 Pero sin militante Entonces es como Es una Una doble Doble forma de ser hermano digamos De ser un referente político Y hermano de sangre Es decir que Este es el vínculo y bueno Además de eso Este conocimiento de cosas de la familia Y eso hace que Yo muchas veces pienso en la cuestión de la sensibilidad La sensibilidad de un ser Un ser humano Cualquier que fuese San Pirulo O en este caso Ernesto O en ese caso usted Porque cuando usted hace militancia Muchas veces lo entrevistan por su hermano Pero también usted es un ser sensible Que ha adoptado también su lucha Que ha adoptado un poco la sensibilidad Y ha optado por hacer O sea Pudo haber quedado En la cuestión de quedarse en su casa Pero ha tomado una opción Que es hacer Sí Por eso quería que me hablare de usted Evidentemente Que estaba haciendo El tema digamos De nosotros De la generación nuestra De los años 60 Estuvo muy influida Por muchas cosas Pero fundamentalmente Por la revolución cubana Que fue la que Realmente hizo un Un antiguo después Un hilo Entonces Ya desde aquella época Este Estudiantil Y desde aquella época De los 15 De los 14 15 16 años Este Fue algo de participar En todo lo que era Las movilizaciones En todo lo que movilizaba A nosotros En aquella época Y posteriormente A más gente En las transformaciones De América Y de Argentina Este Y por supuesto Que tiene que ver Tiene que ver Porque No casualmente La figura de Che Sigue siendo figura Entonces Es que estuvimos Muy influidos Por Terzo Por todo lo que fue Los movimientos Que hubo en toda América ¿No? Y actualmente Bueno, yo estoy No solamente influido Sino en una asociación Que se llama Por la huella de Che Y una de las ¿Cuál es el trabajo De la huella de Che Eso? En esa asociación Que ya tiene Personería jurídica Pero todavía No la estamos sacando A la luz Digamos La orientación Va a ser el pensamiento De Che Comunicacional Y el pensamiento De Che Humanizarlo Y este Si bien Reconocemos ¿No? Todos los méritos Del guerrillero Todos los méritos Del guerrillero Periódicos Como se lo llama En Cuba Y todas sus Condiciones De Comandante Lo que nos interesa Es realmente Poner En el contexto Hoy Su pensamiento O sea Difundir Sus filosofías En el pragmatismo Del hoy Él tiene escrito Más o menos Tres mil páginas De él Pero lo que se conoce Es el diario de Che Se conoce En biografía Pero muy poco De lo que él realmente escribió Hijo e hizo Entonces Eso es Lo que Tenemos realmente Como objetivo En la asociación Así que tiene que ver Con el Che Este Es una de las cosas Que hago después Bueno Que se o Por ejemplo Ahora estoy Con un sobrino En Cuba Armando un tour Hermoto Que se llama La Poderosa Está bueno Está bueno Él es motorista Él tiene Hermoto Allá Y bueno Quiere hacer eso Y yo lo estoy entrando con eso también Bueno Me alegro de conocerlo a usted Y saber un poco de usted Porque como le decía Casi todo el tiempo Se habla de una figura De un personaje Que simplemente es un hombre Un ser humano Que nosotros también Como seres humanos También podemos hacer una transformación Desde nuestro interior Y de nuestro trabajo En este caso Su trabajo Por eso quería conocerlo también a usted Bueno Muchas gracias Muchas gracias Vilca Gracias Por eso quiero para él Un aplauso muy grande De todos Hoy cumplía años El Che Guevara Había nacido un 14 de junio Creo que cumpliría Si viviera Si viviera 87 años 86 86 86 86 como yo Querido Che Guevara Compañero del alma Compañero del alma Que lindo poder recordarlo hoy con ustedes Y poder aplaudirlo por su lucha Por su generosidad Por su amor a la justicia Y su respeto Y su respeto por todos los pueblos Y su respeto por todos los pueblos Y de paso quiero hacerles una invitación a todos Aquí está un compañero Eduardo Conde Está Que ha organizado una campaña nacional Por juntar un millón de firmas Para pedir al Papa Francisco Que canonice O sea que reconozca El valor de la vida Y del asesinato De tres compañeros hermanos sacerdotes Un obispo y dos sacerdotes El obispo Anderlevi Obispo de La Rioja Que fue asesinado Carlos Mujica Y Carlos Armando Bustos Así que gracias por el aplauso Así que gracias por el aplauso también hacia ellos Y el compañero Eduardo va a pasar unas hojas Para firmar Supongo que todos ustedes van a querer firmar Para ayudar a que estos compañeros sean reconocidos como santos Bueno ¿Cómo seguimos? ¿Seguimos por el Che? Bien Vamos a darle la palabra al hermano del Che Un fuerte aplauso para él Bueno Muy buenas noches a todos Simplemente yo tengo una doble cuestión por la presencia Una porque yo estuve preso durante muchos años Y entonces soy uno de los que Aquí los compañeros Que han defendido Y han estado atentos Tanto desde el exterior como aquí Por nosotros Y bueno yo hice Un turismo carcelario bastante intenso Así que conocí bastantes cárceles Y lamentablemente Como toda mi familia estaba afuera Para mi la familia era la familia de mis compañeros Y yo podía tomar mate Porque a los compañeros Le traían algún dinero para que pudiera tomar mate O podía tener que lo cen En algunos lugares donde teníamos calentador Si es que lo teníamos Si es que lo teníamos Entonces para mi estar con ustedes Estar con Pujané Estar por supuesto con ustedes es Una satisfacción Y muchísimas gracias también por la invitación Porque no es que Todas las cosas que O todas las invitaciones Que he podido tener Sean iguales Y esta es una muy especial Sobre todo por la gente común Por la gente de De los barrios Yo vivo acá en Buenos Aires Entonces lamentablemente No vivo en La Matanza Pero bueno, vivo en Buenos Aires Lo digo porque aquí los compañeros de La Matanza Están insistiendo para que vaya para el colmo cubano Así le llamo Hay que cruzar la general paz Hay que cruzar la general paz Sí Yo en general Cuando me invitan a hablar Trato de hacer un par de cosas ¿No? La primera es hablar De la humanización Es decir, hablar De Meto Guevara Antes del Seche Para tratar de Que se De encontrar una explicación A ese proceso De vida De un hombre Que fue niño, que fue chiquito Que tenía pañales Que aprendió a caminar Fue al colegio Y llegó a ser el Che Porque si no Uno lo tiene Allí arriba, tan lejos Que se complica entender esto Y también, fundamentalmente Para los jóvenes Se hace que están a la posibilidad De referente La posibilidad de demorarlo La posibilidad de llegar a ser Yo digo, no sé Cómo sería para las mujeres Ser Cheas, ¿no? Pero Los futuros Che Los futuros Che Y las futuras Che Que necesariamente Tenemos que tener Porque hay todavía muchas cosas, ¿no? Que han quedado y que quedan por hacer Entonces A mí me facilita el hecho de ser hermano Es decir, ser hermano Lo humaniza ya de por sí Muchas veces la gente se sorprende Incluso me ha pasado Como la foto La foto clásica Esta no es la más clásica Pero como la foto de él Es cuando él tenía treinta, treinta y pico de años Él me pregunta Usted es mayor, ¿no? No, no, no Lo que pasa es que vos me ves a hoy Pero no, no Él, este Me había dado 15 años Yo tendría ochenta y seis a hoy Pero Me da esa posibilidad El hecho de ser hermano Y entonces Una de las cosas Que me parecen importantes Es esa Por ejemplo Una de las cuestiones Que constantemente se dice Que nuestra familia Es una familia Adierada Oligárquica Y aristocrática Entonces Yo digo, bueno Yo no lo conocí Pero creo que hubo un auto Nunca una casa Creo que vivimos En Córdoba Fueron seis casas En Buenos Aires Tres Y nunca propias Siempre aquiladas Por eso Fueron seis Cada dos años Se acabó el contrato Y la otra Aristocráticos Más o menos Uno tiene Esto es cuanto a la oligarquía Y el dinero No nunca un manco O sea, la última casa En la que vivimos Yo el otro día Lamentablemente La tiraron abajo Pero el otro día Le hice un dibujito Donde dormíamos cada uno Porque uno me preguntaba ¿No? Le hice más de uno El dibujito Donde dormíamos Le hice un cuento De quien había traído Una vuelta La noticia De Ernesto Cuando ya era ché La maestra Y no sabíamos nada de él Y entonces en mi casa En el comedor Había una mesa Y eran todos banquitos No había No tenía respaldo Pero la mesa Estaba cerca Una pared Entonces el que le tocaba Al lado de la pared Era fabuloso Y beneficia Cada vez que era la hora de comer El primero que se sentaba ahí Estaba Y una vez Llega un visitante Y los primeros de la mesa Se asienten Bueno, este debe ser No sé ¿Quién era Guillén? Nicolás Guillén Entonces yo no pide Imaginate vos Tenía que ser yo 12, 13 años ¿Qué sabía Guillén? Le digo Gordito este Era en este asiento Pensaba Y después me enteré De quién era Guillén Entonces esto Para mostrar eso De la oligarquía ¿No? O sea, en mi casa No había ni siquiera Sillas con respaldo Es decir que La oligarquía No. Y aristocracia Uno supone Que es el Digamos Hay una cosa así Es piramidal Es estructurada El pastor No es padre Que es el que dice todo Y voy a poner un ejemplo Lo que decía mi hermana No, Ana María Que murió Ella decía Que en mi casa No se hablaba Se discutía Y la discusión Era con cualquiera Con mi viejo Con mi viejo No había Ellos nos habían acostumbrado Que no aceptáramos Algo que nos parecía Que no ¿No? Y salvo Bueno La comprada El pan Que por supuesto Ahí uno no podía discutir Lo demás Era discutible Y la discusión En mi casa era Era así Entonces lo de la aristocracia También Me parece que no es ingenuo Incluso No es ingenuo Y la otra cosa Que nos hemos dedicado Un poco a pensar Es cómo Se ha manejado La imagen del Che Desde que empieza a ser Che Desde por allá En los años 56 y 97 Cuando meten presos en México A todos los compañeros Del 26 de julio Los compañeros cubanos Y él cae con ellos Porque ya estaba perteneciendo El 26 de julio Ya ahí Empiezan a decir Que hay un médico Argentino Comunista Que bueno Aparentemente Desde en adelante Aparentemente Se que metió en la cabeza A Fidel Lo del mexismo Comunismo Así que le hablaban en el oído A Fidel Pero desde ahí Empieza Toda una 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 máquina ¿No? De Comunicacional Y de Cómo mostrarlo Hasta En el 67 Hasta su asesinato En donde se intenta Incluso Haciendo desaparecer el cuerpo Que ya no esté más Y que no esté más Y que no esté más En el cuerpo Y no esté más Ni en la conciencia Ni en la imagen Ni en la gente Evidentemente No sucedió Transpuso Esto Entonces Comenzaron otro tipo De Este De cuestiones De comunicación Es decir En un principio Bueno que era el asesino Y entonces hubo películas Respecto de esto Después ya Eso no hablaba entonces Nada más que el ético Moral Termina como termina Entonces Después ya cristalizarlo Dejarlo bien Bien durito Pero nada del pensamiento Y así sucesivamente Hasta que En una etapa Empieza a haber El biografo Que se apodera ¿No? Ya Digamos que En vez de leer La cheque Que son 3.000 páginas Que él ha escrito Es leer la biografía ¿Si? Entonces Depende de qué biografía Uno se queda ahí Bueno ya está Conozco El pensamiento Y la acción Leche Y en general Es como Príncipe y fin Tiene un final ¡Tac! Se acabó Listo Otra cosa Entonces una de las cosas Que me parece muy importante Es esa No se acabó Por alguna razón Porque cuando me preguntan De las camisetas Que me parece a mí la camiseta Digo Bueno Es un negocio Siempre va a ver alguien Quiere hacer un mango Con algo que sirve Lo importante es saber Por qué Le parece que sirve Y le sirve Porque si no No lo vendería ¿No? Como cuando Mercedes-Benz Sacó Una propaganda En la cual Decía que había Un automóvil revolucionario Y entonces Lo hicieron con un Con un cuadro de Che Y en vez de tener La estrella Tenían las cosas de Mercedes-Benz Entonces decía Me preguntaban a mí Y yo decía Bueno, Mercedes-Benz es bueno Es un auto bárbaro Y los caminos son bárbaro Entonces Y el tipo que hizo eso Es un genio de marketing ¿Por qué? Ahora Entonces claro Pataleaban por izquierda Y pataleaban por derecha A ver, por los dos lados Pataleaban por cómo puede ser Que cómo puede ser Y yo digo Bueno, esto ya es así Es imposible Que no suceda la comercialización De esto, ¿no? Lo importante es que ¿Por qué? En tantos lugares del mundo Y no solamente acá Y quizás en otros lugares Más que acá Lamentablemente Argentina, digo, ¿no? Está presente la imagen de Leche Eso es lo importante ¿Por qué ha perdurado? ¿Por qué está? ¿Por qué hoy tiene presencia? ¿Por qué los jóvenes Tienen una referencia? ¿Sí? ¿Qué referencia tienen Para ponerse esa camiseta? ¿Qué referencia tiene Maradona Para tenerlo tatuado? ¿Qué referencia tiene Tyson Para tenerlo acá? ¿Por qué razón, no? Yo el otro día estuve en una escuela Y entonces hablo de esto De los tatuajes En una escuela secundaria Así en una charla ¿Termina la charla? Después termina la charla, ¿eh? Viene un pibe Y se levanta del buzo Y me cuesta Y tenía un tatuaje de Che Pero no me lo dijo Cuando estaba llorando El tatuaje así Para que quedara ahí Entonces Esta es otra de las cosas Que a mí me parece Importante Hablar Y Y contar Digamos de la familia Por eso Yo prefiero dejarle También a cerrar a los compañeros Y después Cuando ustedes quieran Quieran Preguntarme Y seguramente Algunos querrán preguntarme Más cosas Porque además Viene la pregunta por ejemplo Primero la pregunta clásica ¿No? ¿Qué se siente ser hermano de Che? No, es Esa pregunta viene como de cajón La segunda Si es cierto Que Fidel le soltó la mano Y le hacía sombra Y entonces Es medio que lo traicionó Esa es otra pregunta La otra pregunta es El asunto del peronismo Y a Che Esta viene pero así ¡Pum! Viene derechito Derechito Esta Esta me la va a llegar Entonces Hay preguntas Que bueno Ya casi que las tengo Contestadas de antemano Así que se las puedo pasar Un papelito Este No, haz la pregunta La borra No, la voy a dejar que la hagan Porque así es protagonismo Para que la hagan Claro, claro Claro que ya Más Además Hay una cuestión Entre la pregunta y la respuesta De la gente Que se hace como una especie de asamblea ¿Si? Es decir Hay una pregunta y una respuesta Y otro que Sobre esa pregunta Hace una red pregunta Y se forma algo más No sé Algo con más contenido ¿No? Que una conferencia O que una pregunta Que alguien Reboje la pregunta de todo Y te la pasan escrita Y vos contestás eso El hecho de ir y venir Y venir Es más activo Y tiene más Más color Más lindo No sé Entonces yo Les digo eso O sea, les podría hablar Yo estuve en el año 59 O sea, yo fui militante Desde que Desde que era chiquitito Desde los 13, 14 años Por eso cuando veo Los pibes de 15 Yo me acuerdo de mis 15 ¿Si? Militantes por la 1420 Que ni siquiera Quizás ustedes saben Lo que era la ley 1420 Pero bueno Que fue Este Una histórica ley De educación En la cual era la ICA Y este Y pública Este Esa se derogó En el año 57 Por allá La derogó el gobierno de Frondizi Yo era uno de los que andaba En la calle Con la carapelita violeta Y de los que le ligaba palos Y nos agarrábamos a piña Con lo que tiene la carapelita verde Este Y perdimos Como muchas veces Hemos perdido Perdimos eso también La ley 1420 La derogada Y de ahí en adelante Bueno Se produjo que Este Este Muchacho Mi hermano Se le ocurrió Este Meterse con Otros muchachos E ir a la Sierra Maestra Hacer una revolución Que es fácil Este Y así no más Y yo soy el hermano Entonces De ahí en adelante Como Ernesto Guevara Doctor o no ¿No? Ernesto Guevara Se me pasó a hacer el Che Yo además En Juan Martín Pasé inmediatamente A ser el hermano del Che Y desde ahí Entonces La otra pregunta Que me dice Si es una Si es una mochila O es una carga Esa es otra pregunta Y también No me haces Pues Entonces Te paso los amigos Por ahora Pero a veces No sabe nada de su familia Entonces quisiera Que usted Hablare de usted Bueno En el caso Mío Es doble Es decir Me preguntan siempre El tema Que quiere decir O que sucede Cuando uno es hermano De un personaje Como el Che ¿No? Lo que pasa es que En este caso Es doble Es decir Yo he sido militante Yo hoy Digo militante De otra forma Que como lo era Por los años 60 O 70 Pero Si militante Entonces Es como Estudiantil Y de aquella época De los 15 De los 14 15 16 años Este Fue algo De participar En En todo lo que era Las movilizaciones En todo lo que Se movilizaba a nosotros En aquella época Y posteriormente A más gente Que en las transformaciones De América y de Argentina Este Y por supuesto Que tiene que ver Tiene que ver Porque Que no casualmente La figura de Che Sigue siendo figura Entonces Es que Estuvimos muy influidos Por Terzo Por todo lo que fue Es que Es que Es que Es que Es que Gravadetti No sé Aprovecheno Me imagino Supuestamente Supuestamente Porque también Uno puede saber cosas De alguien Que ha adoptado También su lucha Que ha adoptado Un poco La sensibilidad Y ha optado por hacer O sea Pudo haber quedado En la cuestión De quedarse en su casa Pero ha tomado Una opción Que es hacer Si Por eso quería Que me hablaré de usted Evidentemente Que el tema Digamos De nosotros De la generación nuestra De los años 60 Estuvo muy influida Por muchas cosas Pero Fundamentalmente Por la revolución Que fue La que Realmente hizo Un ante Un después Un hito Entonces Ya desde aquella época Este Es una Una Doble Doble forma De ser hermano De ser un referente Político Y Hermano de sangre Así que Este Servículo Y bueno Además de eso Este conocimiento De cosas de la familia Y eso hace que Yo muchas veces Pienso en la cuestión De la sensibilidad La sensibilidad De un ser Un ser humano Cualquiera que fuese San Pirulo O en este caso Ernesto Sí O en ese caso Usted Porque cuando usted Hace militancia Muchas veces Lo entrevistan por su hermano Pero también usted Un ser sensible